¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Es un pequeño video para enseñarles que nuevamente volví a comprar cupones. Si a ustedes les interesa, si en su área no les llegan, ya saben que este medio es por medio de Facebook. Si a ustedes les interesa, si tienen Facebook y si no pueden abrir uno, aunque sea nada más para adquirir cupones, entonces se van a meter a este grupo, van a mandar la solicitud, se llama C de 10 por 1 y más. Entonces van a mandar la solicitud y uno de los promotores o no sé cómo le llaman, los van a aceptar. Les va a preguntar que por qué quieren ingresar al grupo y ya ustedes pueden decirle que quieren adquirir cupones. Entonces esta es la página. Esta tira se llama, es una tira de 10. Esta tira a mí me lo dieron o me lo vendieron por un costo de 6 dólares y 55 centavos. Y entonces esta chica, si se llama, si la van a encontrar en el grupo, se llama Blanca Villarreal. Entonces esta chica es de Texas. Entonces por lo cual esta tira me costó 6 dólares y 55 centavos, si a ustedes les interesa. Y ya saben que para la semana que viene van a venir este nuevamente el P&G. Y entonces la chica, una chica que vi, no recuerdo cómo se llama, le están preguntando para cuándo ya tiene los cupones del TAI. Y parece que le dijeron que el día martes. Y entonces si ustedes buscan en el grupo y si el día martes ordenan, el miércoles a lo mejor por muy tardar se los manden. Y a lo mejor el sábado se los estarían mandando. Entonces yo le ordené a esta chica el día, el día jueves fue el que le ordené el día jueves. Y entonces ese mismo día me lo mandó. Y pues por lo regular se hace 3 días. La otra chica que me los mandó la otra pasada, me los mandó miércoles y me llegó sábado. Pero esta chica me los mandó el jueves. Bueno ese día se los ordené. Y me llegó hasta el día de hoy, hoy lunes. Pues ya saben que estos cupones pues ya van a vender, ya van a vencer el día sábado. No sé si todavía ustedes puedan ordenar y les llegue. Y entonces yo ordené todavía estos cupones porque ya saben que todavía hay ofertas en Walgreens o en otras tiendas. Los pueden adquirir aunque sea a 99 centavos. Y les digo así me costó 6 dólares y 55 centavos, 10 tiras. Si a ustedes les interesa les digo, estas las ordené con esta chica. Y entonces aquí ordené con otra chica. Ordené estos cupones que serían, cada set trae 10. Esta es una tira también. No sabría decirles a cuánto me costó cada uno. Por todos estos cupones pagué 8 dólares y 55 centavos. Entonces ese es el de 4 dólares. Aquí ordené esta tira porque ya no, solamente había yo comprado dos libritos. Entonces digo, voy a ver si los voy a utilizar. Estos de 50 centavos y solamente adquirí estos otros cupones. Más que nada me fui por estos quería yo. Entonces por todos estos pagué 8 con 55. Les digo, si a ustedes les interesa, no solamente compren. Compren ustedes los cupones que necesitan. Ya saben que es el set de 10 cupones o la tira de 10, de 10 tiras. Entonces les digo, esta chica me los... Bueno, esta chica yo más que nada se los pedí porque parece que es de aquí de New Jersey. Bueno, si no me equivoco, tiene la N y la J. Y yo soy de Norriston, Pensilvania. También ella se los pedí el día miércoles que fue 15 y me los mandó hasta el día jueves 16. Y entonces yo creí que como era de New Jersey, yo de aquí, si es que es de New Jersey, vivo como a unas dos horas. Dos horas de camino, tres horas por muy... Dependiendo el tráfico. Yo creí que iba a ser como al siguiente día, pero parece que no es así. Yo creo que no importa dónde vivan. No sé si vivan aquí en la esquina, va a tardar los mismos días o no sé. Entonces yo pensé, por eso le pedí a esta chica. Digo, es de New Jersey. Pues me imagino me tiene que llegar por mucho a dos días. Si no, se hizo lo mismo la de Texas y la de New Jersey. Bueno, si es que no me equivoco que no sea de aquí. Y entonces les digo, también esta otra chica, con ella le pagué este por PayPal. Pero si manda uno, por ejemplo, la otra chica que le mandé por algo como para un... ¿Cómo se le podría decir? Como si fuera su negocio de ella. Ella le cobra un 55 centavos. Y entonces esta chica me dijo que le mandara yo por amigos y familiares por PayPal. Pero a mí me cobra un 55 centavos. Y esta otra chica mejor le pagué por... Por Zelle, algo así que se llama. Ahí esa aplicación no cobra nada. Es una cuenta que va directamente de su banco a su banco. Y pues por ella, pues diríamos, no pagué nada adicional. Y con esta otra chica, pues sí, casi pagué 9 dólares. Porque pues no sabía que PayPal, diríamos así, transferir dinero en esta ocasión. Pues le iban a cobrar a ella. Si le ponen que es de su negocio. O si amigos y familiares, pues me van a estar cobrando a mí los 55 centavos. Y mejor les recomiendo por la aplicación de Zelle, Zelle, algo así. Y entonces les digo, eso sería todo lo de mi video. Si ustedes les interesan, ya saben que a mí ya me quitaron el Retail Menot. Y si quieren adquirir más cupones del Thai que ya viene. Voy a ver si voy a adquirir otros 10 cupones del Thai que vienen. Y pues eso sería todo lo de mi video. Bueno, pues espero les ayude el video. Dios los bendiga. Regalenme la descripción a mi canal. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.